Camino con mi prosa a cuestas, y no me parece una buena prosa. Vanidades, realidades fingidas, y no voy a hablar de soledades. Al oro me humillo por necesidades, mías y de otros, como digo, realidades. Que me doblan el espinazo y me visten de crueldades. Pero llego a casa en la noche, y me ducho, me limpio en la medida de mis posibilidades. Y cuando la noche invade con su silencio, cambio dormires por soñares. Abro libros de olvidados genios y otros que permanecen actuales. Me susurran al oído cosas que repito en estas redes de amigos ocasionales. Y me pongo la capa y el antifaz, y saco de la vaina mi romántica espada. Y le hago la reverencia a una dama, que no duermo para poder soñar. Y un día se me ocurrió grabarlo, sin dar mi prosaico nombre, pero sí el real. Me llamo don Garfialo Mejía, y soy maestro en las cosas del amar. Y antes de volver a mi prosa, a ustedes quiero agradecer con humildad. Que vengan a mi casa a verme, ciento mil veces ya. Que no saben el bien que le hacen a este prosaico juglar. Que en la prosa del día languillece, y revive en la clara oscuridad. Gracias, de verdad.